... Bueno, pues cuando llegamos ya estaban allí el profesor Dubái y Nicosia y justo en ese momento se estaba acercando Buenos Aires. Me sorprendió lo rápidamente que llegamos todos al lugar, claro, menos de la Bibi y Zagreb, que venían juntas. Y luego, Kabul no se unió al grupo hasta que el profesor lo obligó a hacerlo. No había manera de que viniese. ¿Y del día del robo al Banco de España? Pues lo que más me sorprendió fue la unidas que parecían estar Atenas y Nicosia, la verdad. Bueno, y el agrio carácter de Dubái, cuando siempre había sido tan maja y tan simpática con todos. Y lo que me mosqueó de verdad fue que Kabul ni se presentase allí, yo digo que igual tiene algo que esconder, no lo sé. Y os propongo un reto, a ver qué os parece. ¿Sabríais decirme qué día del año hablan menos los charlatanes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!